Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Minecraft. Como recordaréis de la última vez, ahí estaba Drankwell, ahí estaba no sé qué... Pues no, porque estamos en el primer vídeo del CCACraft SMP, Survival Multiplayer, o como se diga. Me pareció guay incluirlo en el nombre, pero bueno. Ahí está, CCACraft SMP se llama el servidor. Y está abierto ya, está abierto a partir de hoy, día 11 de junio de 2012. Es un servidor bastante pequeño, de solo 18 slots, con poca RAM y eso, porque nos lo podemos permitir un servidor inmenso. Y como dije, es un servidor privado solo para youtubers. De momento invité solo unos cuantos o unos pocos. Y espero esta noche poder quedar con algunos de ellos y grabar algún vídeo en grupo. De momento todos están ocupados con sus trabajos o lo que sea, yo como soy un desempleado. Pero bueno, como dije, será solo para youtubers, y lo acabo de decir otra vez. Y aquí vamos a grabar cosas muy diversas. Esta será básicamente mi serie principal de Minecraft ahora. Bueno, continuaré con la de single player, pero con esta también haré muchísimas cosas. Queremos construir una ciudad aquí, supongo, en este bioma nevado, que me está gustando. Y luego ya grabaremos aventuras diversas, o tonterías, guerras de inocentadas, lo que sea. Aquí hay una cueva bastante guay, ya veo hierro, ya veo un creeper, ya he muerto una vez por un creeper antes, no lo he grabado. Oh, maldita, se me va a matar, me va a matar este tío. Ahí explotó, pues nada, bloques para mí. Y bueno, esto solo era una intro cortita. Podéis esperaros el primer capítulo de esta serie bastante pronto, porque... Ya digo, yo estoy un buen entusiasmado con este proyecto, he estado mis últimos 40 capítulos de mi serie normal hablando de esto, y por fin lo tengo aquí, por fin puedo grabar cosas dentro, y por fin puedo invitar a amigos al servidor. Y bueno, también como dije en algunos vídeos de mi serie de single player, hola perro. No, no dije hola perro, dije que quizás en un futuro invitemos a más gente. He estado atentos tanto a mi canal como al foro, que está en la descripción, por cierto. Meteros en el foro, y probablemente haya algún concurso, o sorteo, o lo que sea, donde podáis uniros al servidor. Habrá alguna plaza libre, porque... Ya digo, el servidor es pequeño, no tenemos más financiación, así que las plazas son muy limitadas. Pero bueno, en el próximo vídeo ya haremos más cosas con gente, y espero que os haya gustado esta intro. Como siempre, dadle like, favorito, y suscribiros a mi canal. O como os pazca. Hasta la próxima.